Uno Mirarla como a ella la traigo clavada Donde andes en todo su mirada No me dejan tener un amor Mirarla como a ella está obsesionada De mi alma y de la nadorada No me dejan ir al balcón Para mí, ahora lo que hoy día tú hiciste Los corazones que me adheriste Que humillaste y no te importó Para mí, ahora lo que hoy día tú hiciste Los corazones que me adheriste Que humillaste y no te importó Oh, saca de ti lo que traigas, no eres mi dueño Solo eres para mí una enferma De mis besos, caricias y amor Solo caíste Mirarla como a ella la traigo clavada Donde andes en todo su mirada No me deja tener un amor Oh, mirarla como a ella está obsesionada De mi alma y de la nadorada No me dejan ir al balcón No me dejan ir al balcón Gracias por ver el video.